Hola, bienvenidos a otro episodio de Arte Digital con Jesús Conde, en este podcast de Arte Digital en Español. Y hoy estoy con el artista Paul Sirat y vamos a estar conversando de su trabajo y todo lo que es su vida como artista hasta ahora. Bienvenido, Paul. Muy buenas, gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí. Nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Siempre es un poco, siempre es un poquito así como, te da un poquito de vergüenza preguntarle así a la gente. Mira, será que te puedo hacer una entrevista, pero bueno. Sí, da un poco de cosita, pero... Como ustedes, la gente que habla español, la verdad es que no he tenido problema para nada nunca, siempre son súper amigables. Aquí estamos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de dónde eres, de tu carrera? Yo soy de Bilbao, de un pueblito cerca de Bilbao, de Larrabechu. Es un pueblito pequeño. Y nada, soy concept artist. Actualmente estoy trabajando en Yellow Bear, que es un estudio de outsourcing que hace varias cosas para videojuegos y tal. Ok. Y nada. Es información general, ¿no? De quién eres. Sí. Mira, háblame un poquito entonces, ya que vamos a entrar en conversación. ¿Haces concept art? Sí. ¿Cómo diste con esto del concept art? O sea, ¿qué...? Pues la verdad es que se remonta ya, llevo ya casi 12 años trabajando y yo empecé con el mundillo del arte con el tema del graffiti. El tema del graffiti fue el que me... ¿El graffiti? Yo estaba por ahí pintando debajo de los puentes y cuando descubrí el digital y el photoshop y tal, me flipó. Todo enfocado al tema del graffiti. Y después, bueno, yo siempre fui muy mal estudiante y cuando estaba haciendo bachiller artístico, un amigo me comentó que estaban realizando un curso de 3D y tal. Y, bueno, ahí es donde empecé con el tema del digital. Hice un máster de Houdini que no tiene absolutamente nada que ver, aunque luego me ha servido bastante para el tema del concept. ¿Sí? Pero... Sí, bueno, no el Houdini, pero bueno, sí igual todo el proceso de 3D que era algo que desconocía y que era nuevo para mí. Voy a anotar eso por ahí, a ver si hablamos luego de eso. Ah, muy bien. En un momento de curiosidad del Houdini. Sí, no me preguntes mucho porque fue hace muchos años y se me ha olvidado casi todo ya. Tengo unas ganas de estudiar Houdini en un momento. Sí, sí, pero en cuanto abras el Houdini se te quitan, no te preocupes. Exacto, lo vi como complicado. Sí, es complicado, sí. Allí empecé con un chico que se llama Andreu Lucio, que es una máquina y fue mi profe y fue el primer estudio en el que empecé a trabajar de concept artist. Ok. Mira, ¿y qué programa es ese que aprendiste de 3D? Eh, aprendí, yo empecé a modelar con modo y después tocaba Houdini. ¿Pero te refieres a los que uso actualmente? No, no, ese que tú dices que hiciste un curso que aprendiste. Sí, el curso hice de modo, modelado en modo y después pues Houdini animando y un poco de todo. Lo mío fue 3ds Max y fue por cuestiones de que nada, estaba súper obsesionado con Jurassic Park y quería, los dinosaurios me persiguen, tío. Qué bueno. Claro, cuando se lo diga a mi hermano se va a deslojonar ya verás. Sí, y quería eso. Supuestamente mi mente quería hacer una película yo de dinosaurios también, ¿no? Pero bueno, cosas que uno piensa como de chaval. Mira, háblame un poquito de tu equipo, o sea, ¿con qué trabajas? ¿Qué usas para trabajar? Pues yo, realmente para trabajar, pues un ordenador, una tablet, al contrario de lo que piensa mucha gente, no tengo Thintix ni tabletas con pantalla. Pinto con una Intuos, que me llevé de un estudio hace muchos años del que no me pagaron y me la llevé puesta. Y eso es lo que uso para trabajar, una Intuos 3, un monitor actual... Ah, esos son súper fiel, esos son súper súper fiel. Sí, sí. Esa es la gris, ¿no? Eso es, la gris que tienen los bordes estos negros, esa es la que uso. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no usa Thintix? Pues he tenido, he tenido varias Thintix, no me gusta el tema de la pantalla, cómo se calibra el color, en verano me molesta mucho el sudor, no sé, no le encuentro ventajas, la verdad. La verdad es que estoy más o menos en la misma página que tú, yo hace poco vendí una, hace nada, hace mes y medio la vinieron a buscar. La tenía allí, la usé como por casi un año y al final dije, esto no es lo mío, o sea, es que no es súper incómodo, sobre todo si quieres hacer cosas en 3D también. Sí. Es como que choca con el tipo de trabajo, o sea, tener que usar un mouse con una pantalla Thintix delante tuya así bajita es como que no corresponde, ¿no? Sí, a mí no me gustó nada, la verdad. Trabajé mucho tiempo en un estudio con una Thintix, porque era lo que había, pero no me gustaba nada, ni tenía poca resolución, estoy acostumbrado a trabajar con monitores bastante grandes y tal. ¿Qué monitor tienes ahora? Ahora tengo un Dell, un UltraSharp de 30. Ok. Buah, 30 pulgadas. Sí. Me has ganado. Tengo uno de 27 ahí, de estos NEC. Y sí, sí es verdad que estoy investigando y vi algo de los Dell. Sí, este me lo cogí por el tema de la colorimetría y tal, que tenía bastante calidad a la hora de calibrarlo y por eso me lo cogí. La verdad es que estoy. No, porque este ya tiene muchos años, este es 2K. Ah, vale, vale. Bueno, pero aún así, yo actualmente el 4K realmente lo uso cuando necesito ver algo así con muchísimo detalle, pero se ve tan pequeño todo y luego cuando le colocas, sabes que puedes compensar lo grande de las cosas, le puedes colocar que se vea que sea 125% y cosas así. Para así escalar en plan, sí. Exacto. Y a veces da mal rollo con los software, depende de cuál luces. Entonces dije, nada, lo dejo a 2K, que es a 1440 o algo así. Eso es así, es como trabajo ya actualmente. Mira, entonces, eso me dejó loco, eso de que empezaste con lo del graffiti. Sí. Mucha gente no lo sabe. No lo esperaba para nada, o sea, lo normal es que sí, que empiezo dibujando y tal. Sí, yo recuerdo todos mis libros de texto de la escuela, lo recuerdo, bueno, absolutamente nada hecho, o sea, todo por hacer, pero sí completamente firmado de arriba abajo, grafitis, dibujos por todos los lados. Así eran mis libros, o sea, esa fue mi adolescencia. Qué fuerte. Sí. Mira, y háblame de eso, o sea, los primeros trabajos que tuviste de Concept Art y cómo eran. El primer trabajo fue en el estudio este que se llamaba Torsion Animation, que era de André Lucio, que es una máquina, está considerado de los mejores en VFX del mundo. Ha estado este año nominado a los VFX y lleva tres años seguidos, creo. Ok. Y ese fue el primer estudio en el que empecé a trabajar. Estaba ahí en una especie de media jornada. Vale. Y allí hacíamos cortos de animación y publicidad. Hicimos varios spots para televisión, de Coca-Cola, de Gas Natural, de Ámster. Ok. Y ese fue el primer estudio en el que estuve. Después de aquello, el chico este que era una máquina se marchó a Londres y bueno, ya ahí empezó su carrera ya en cine. Como grandes ligeras, ¿no? Sí. Ya cambió de liga y no lo volvimos a ver. Y hace poco estuve con él grabando una entrevista en Madrid y bueno, solemos hablar y tal. Pero cuando se marchó, estuve en otro estudio en Vitoria que se llamaba Silver Space. También hacía concept, pero era un estudio más solo animación, cortos y tal. Y después he hecho muchas cosas y me pongo aquí y te tengo todo mierda. Tú hablas que más bien, si más bien me dijeron, ya me dieron mi primera crítica negativa de los podcasts. Ah, sí, dímela. Me dijeron que aquí hablo demasiado. Ah, pues no, a mí no me lo pareció. Claro, estoy aquí recortado para no entrometerme mucho en la comida. Tú háblame, háblame, que si no yo... Sí, 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 hay alguien que me dijo que la entrevista es de dibujante nocturno, pero tú hablaste demasiado o algo así. Y me dijo yo, bueno, vale, voy a tomar en cuenta el feedback. Está bien. Mira, entonces, vale, para esas personas que están empezando, porque a ver, la gente que sigue mi canal, realmente la razón por la que yo llego a este canal empezó siendo por una necesidad, pero ya luego vi como que a bastante gente le importaba mucho el tema, pero es porque hay gente que no... Ya sea que en el país donde estén no pueden estudiarlo, ya sea geográficamente, o sea, por el sitio donde viven, no hay estas escuelas ni nada por el estilo, o en caso de que hubiera, a lo mejor es que no tienen cómo pagar esa educación. Entonces, más o menos cuéntanos cómo es eso, o sea, tus estudios. ¿Tú consideras que realmente haga falta así como estudiar así en un sitio, o crees que muchas de las cosas las pudiste haber aprendido también autodidactamente? Vale, yo en mi caso, en el tema del concept, he sido autodidacta 100%. Ha sido cuestión de pasión y de muchas horas en la cueva metido, y realmente yo no he estudiado nada relacionado con el 2D, ni con el concept, ni ha sido... Bueno, no he estudiado nada, no he estudiado nada reglado en ningún sitio, en ningún centro de formación. Sí, como oficial. Sí, eso es. Todo lo hecho de forma autodidacta, pues tutoriales, internet, y yo creo que a día de hoy, vamos, con toda la información que hay ahí fuera, si algo te apasiona, tienes absolutamente todo al alcance de tu mano, solo hace falta que tengas ganas de aprender. Yo digo que no debería ser tan difícil, ¿no? O sea, si algo te gusta, como que tú sabes que te gusta, simplemente es que no puedes dejar de hacerlo. O sea, te pones a estudiar, te pones a dibujar. O sea, quizás el hecho de ir a un centro es importante igual en ciertas etapas en las que uno no tiene la suficiente disciplina como para asimilar toda esa información y organizarla de forma que se pueda asimilar. Entonces, claro, si vas a un centro y te lo van dando todo mascadito por temas y deberes y te obligan y tal, pues supongo que puede ser de ayuda. O sea, si uno no tiene acceso, pues por motivos económicos o de tiempo o de lo que sea, no considero que sea algo estrictamente necesario. Sí, como que cuando estudias en un sitio, como que recortas un poco lo de la práctica, pero es porque te mandan tareas. Eso es. Pero que no es imposible aprender por cuenta propia. Solo que, claro, requiere una inversión de tiempo. Claro, requiere una inversión de tiempo y una disciplina y al final, si uno no tiene a nadie que la apriete, pues se tiene que apretar a uno mismo. Y fe. Y fe, y fe. Mucha fe. Es importante la fe. A rezar ahí todos los días al... Por supuesto. Al Dios del concept. Al Dios del concept. Porque vamos, o sea, pareciera... Una vez hice... Hicimos una jornada de recruiting en un GDC, que es el evento este de como de videojuegos y tal. Sí. Pero solo, así como solo empresas. Y la cantidad de gente buscando trabajo de concept era una locura. Una locura. Habían por lo menos, qué sé yo, en un día, 30, 40 personas preguntando por modelado, por así, por iluminación, environments, que son más de 3D, ¿no? O sea, assets, cosas así. Y yo creo que atendí como 200 y algo de personas. En un día nada más. Madre mía. Dije, joder. O sea, o hay mucha competencia. Claro, también había mucha gente también principiante, ¿no? Entonces tienes que ser realmente bueno para... Sí, ese es el tema. De hecho, esto lo hablaba con el chico este, con Andreu, la otra vez. Él comentaba que, por ejemplo, en el tema del 3D, si uno quiere ir a trabajar de modelador, por ejemplo, uno tiene que ser realmente bueno modelándose. O sea, hay que destacar, sin embargo, por ejemplo, con el tema del Houdini, solo con saber, ya hay más trabajo del que... Sí, ¿no? Eso es, sí. Ya hay más demanda de la que... Joder. Vamos, que es más fácil el otro trabajo. Houdini, ya es que he visto cosas de Houdini que se ven tan brutal, y luego cuando abres el programa es que es así como que... O sea, como que de verdad hay que hacer más. Sí, hay que saber programar. Es el tema, que esa parte más visual que a todos nos gusta del 3D, cuando uno se mete y se cree que solo puedes pintar en 3D. Mover puntitos y objetos para ir acá, y poner lucecitas y render. Eso es. Pero cuando abres Houdini y empiezas a ver nodos y cosas ahí, ya muy... No... Eso te tiene que gustar. Tu trabajo... A ver, estoy aquí lanzando un... No sé, lo que voy a decir a lo mejor... O sea, no te estoy comparando ni nada por el estilo, pero tienes unas cuestiones aquí como bastante Mad Max, ¿no? Sí, sí. Realmente he trabajado en Mad Max. Y... ¿Ah, trabajaste ahí? Sí, el estudio en el que trabajo es un estudio de outsourcing, y suelo hacer cosas para Mad Max. Ok. Sí. Eso está brutal. ¿Y qué me puedes contar de esa experiencia? Pues la verdad es que a mí toda esa estética Mad Max, post-apocalíptica y tal, es uno de los... Vamos, de los temas que más me tocan, ¿no? Artísticamente, pues es lo que me llama. Todo el tema del ciberpunk y un poco mezclado con el... Con todo este rollo así como de futuros distópicos y tal. Es un poco toda la temática que a mí me gusta, ¿no? Hay una película... ¿Cómo es que se llama? Que sale Jason Momoa. Que es más o menos el mismo estilo también. Bueno. La verdad es que últimamente no veo absolutamente nada que no sea trabajo. Así que si es reciente, no lo ha visto seguro. A ver, tiene como un par de años, y es con un rollo así como estilo Mad Max también. No es tanto por el tema de los vehículos así, pero sí como el mundo así como que, bueno, es un futuro bastante sombrío de la civilización. Está como un poco echada a perder allí. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, pues no la conozco. Pues la tienes, cuando encuentras el nombre me la pasas. Sí, te la paso luego un link o algo, un trailer o alguna cosa así. Entonces, bueno, mira, a ver, las últimas tres cosillas que vi de tu Instagram, que tienes como cosas que pareciera que estás integrando más el 3D, ¿no? Sí, este año estoy intentando retomar todo el tema del 3D, que por el tema del trabajo me lo exigen, y es un hueco ahí que estoy intentando llenar ahora un poco tardíamente. Porque la verdad es que está evolucionando mucho el concept. Tú lo sabrás, como yo, que a lo largo de los años cambia muchísimo, ¿no? Y quizás al principio estaba muy diferenciado todo el tema del concept art y artista 2D y el 3D, pero a medida que el 3D se va facilitando el acceso a poder desarrollar cosas, pues esa línea se va difuminando un poco, ¿no? Que ahora es viable que alguien sea artista 2D y artista 3D. Sin embargo, hace unos años era inviable porque no había tiempo material, porque el 3D era demasiado difícil, ¿no? Para poder acceder a él y mantener un nivel de 2D aceptable. Entonces, ahora que se está un poco facilitando ese acceso y ya se pueden hacer cosas muy guapas sin saber técnicamente mucho, pues para lo que hacemos nosotros, que es crear imágenes guapas, pues es totalmente necesario. Y entonces estoy... Ahora estoy aprendiendo Unreal, estoy intentando... Bueno, pues aprender diferentes cosillas, el tema del Quixel, con los Megascans y tal, para poder aplicarlo al tema de escenario sobre todo y tal. Sí. Y cuando sacas estos renders en modo, ¿no? Me dijiste que trabajan. No, estos renders últimos los he hecho en Marmoset, que lo he probado porque me lo dijo un amigo, Vigo Trazos, que es un chico que esculpe, que es una máquina. Ok. Y... Y estoy usándolo ahora porque es sencillo de usar. Mover parámetros y tal, sin saber mucho de cosas técnicas, pues es bastante sencillo. Meter niebla y hacer cosillas ahí un poco... Y el Marmoset, pero tenías la impresión de que el Marmoset era como para ver cuestiones así tipo de tiempo real. Sí, es que realmente es en tiempo real, lo que pasa es que luego puedes sacar una especie de captura. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, pero es una especie de tiempo real. Sí, suelo usar, para concepto suelo usar Keyshot y Marmoset. Ah, ok, pero usas el Keyshot también, vale, vale. Sí, por ejemplo, el Keyshot lo uso mucho para sacar materiales. Pues, por ejemplo, a una esfera le pongo un material y de ahí saco todos los colores y cosas así. Sí, esos son truquillos para recortar tiempo porque... Sí, eso es. Si en lo que uno se pone a modelar todo... Efectivamente. O sea, ¿cómo ves eso de saber qué es lo que tienes que hacer en 3D y qué no? O cuándo acudir al 3D y cuándo no? A mí me parece... No sé, te lo juro que estoy que hago así como una especie de diagrama de flujo y lo pego así en la pared, así como que si tengo que hacer una criatura es tal técnica y tal técnica. Si tengo que hacer un... Yo voy cambiando, ¿eh? Y me cuesta mucho a veces... Digo, joder, ¿para qué estoy pintando esto? Si realmente esto lo podría haber hecho en 3D en un momento. Y es como que también en base al proyecto en el que estoy y los compañeros que tengo un poco se me contagia el workflow. Si me pasan... Depende de los assets que me pasen, depende... Voy modificando un poco y ahora estoy muy cabezón con el Unreal, que creo que para lo nuestro es algo que está muy bien. Sí, potente. El tema de poder pintar en tiempo real con Megascan, sí, es que es una pasada. Es que no tiene sentido ya andar haciendo thumbnails cuando puedes hacer escenarios en una hora hiperrealistas y poner la cámara donde quieres. Es que es una locura lo que está cambiando todo. Yo lo que he descifrado más o menos es que si hago los bocetos en papel, luego puedo hacer 3D un poco más rápido. En lo que no pongo a hacer bocetos en digital, caigo como en la trampa de que podría tener un poquito más de detalle, podría tener un poquito más de detalle. Ya, entiendo perfectamente. Yo creo que nos pasa a todos. Me quedo pegado en el digital allí, mientras que si lo hago en papel, tengo como un límite. Ya, tienes el límite del lápiz y entonces es la idea y tu lápiz. Y lo otro que me pasa también es que cuando hago las cosas en papel, estoy como más concentrado. No sé si eso se pasa igual. Sí. Aunque yo tengo que reconocer que en papel últimamente no uso nada, ¿no? Vale. Hago en digital directamente. Los bocetos y todo los hago en digital. Ok. No, yo descifré ese workflow, pero porque siento que soy más productivo. Y ya viene algo con lo que hablaba con Rarellano también, que tú la conoces, ¿no? Sí, sí. Es amiga mía, sí. Ella mencionaba que los workflows son súper subjetivos. O sea, cada quien tiene el suyo y ya. Sí, totalmente. Totalmente. Yo, por ejemplo, en el estudio en el que trabajo, tengo compañeros que hacen primero toda lápiz y después línea y pasan de roja a clean, tal, no sé qué. Y otros que directamente con manchas y fotobas. Es un poco personal. Al final, cada uno, sus procesos creativos y tal, pues es un mundo. Pues sí. Mira, tú haces una preguntita ahora para la gente que escucha. ¿Qué consejos tienes? Porque, a ver, yo me la paso dándole consejos a todo el mundo, pero no sé. A veces siento que la gente no me hace caso, ¿no? Pero a lo mejor lo escuchan de otra gente y sí que ponen atención. Uy, no sé. Si no te van a dar en casa a ti, no me van a dar en casa a ti. Dime qué puedes darle consejos a la gente que está empezando. No digo, no sé si lo que es dividir por carrera. Porque está la gente que a lo mejor quiere hacer concept, que se supone que era la idea de yo crear este canal para la gente que quería hacer concept. Pero luego hay gente que solamente quiere hacerlo como hobby. A lo mejor eso tampoco le interesará tanto todo este rollo de estarse tratando allí, practicando todos los días. O la ilustración. Yo, personalmente, yo creo que las personas que pueden hacer concept pueden trabajar en ilustración también. Sí, totalmente. No necesariamente lo contrario, porque si es verdad que la ilustración... Opinio igual que tú. Si suele ser para el producto final, que es como esa imagen ilustrada, más el concept es simplemente ser servicial. O sea, prácticamente... Sí, yo creo que ese dilema entre qué es concept y qué es ilustración... Yo a veces suelo dar masterclasses y tal, y muchos de los alumnos que he tenido, bueno, tuve el año pasado en Discord, me preguntaban cuál era la diferencia, ¿no? Y, realmente, yo creo que la única diferencia es el fin con el que se usa la imagen. Es decir, si la imagen es para que después se produzca algo en base a esa imagen, es concept. Si la imagen es un producto que se va a consumir, un producto final, pues sería una ilustración ya. Entonces, yo creo que es la única línea que divide, porque igual sí que en un pasado bastante reciente, pero ya muy pasado para nosotros, sí que había mucha diferencia, ¿no? Pero a día de hoy, miras conceptar de cualquier juego que sea de estética realista y los acabados son... Sí, son muy parecidos a lo que sería una ilustración. Miras conceptar de cualquier cosa de Ubisoft, todo el... Y realmente, pues, ahí hay una ilustración, pues, ahí lo que quieras echarle, pero... Yo, ilustración, realmente, lo que he hecho últimamente ha sido las portadas, portadas del ARP, portadas del ATLAS y así. Pero es porque, no sé si será que simplemente por el hecho de que trabajo con ellos, no sé, confiarán en la manera como trabajo, o no quieren someterse a un proceso de selección por un artista nuevo, y simplemente me lo piden a mí mismo. Y vamos sacándolo así con tiempo, porque suele ser bastante lento. Una ilustración de esas a veces toma hasta un mes. Sí, ese es el tema, que nosotros en concept igual a veces llegamos a un acabado muy rápido, pero después de ahí a pasar algo súper pulido, son muchas horas, que visualmente no es tanto el salto, pero a nivel de horas es muchísimo, ¿no? Uno llega hasta ese punto rápido, pero después ese pequeño salto para decir, vale, esto va a ser una portada, pues son muchas horas. Sí, porque a ellos les interesa que se vea, bueno, por lo menos a esta gente del ARP, es que les encanta que se vea súper nítido cuando se hacen zoom, pero es que la gente no la va a ver así, porque están haciendo zoom un 350-400%, tienes que verla de lejos. Eso me recuerda, antes de ayer que fuimos, ayer o antes de ayer, fuimos a ver Sonic al cine, y estaba el cartel de impresión y tenía unos píxeles del tamaño de mi cabeza, y estábamos todos ahí mirando, pero ¿cómo han imprimido esto así? Sí, sí, sí. Y nada, o sea, a veces he pasado horas pintando tonterías, o sea, cosas del fondo, simplemente porque a lo mejor mueves una capa, porque todo es con objetos inteligentes, por si acaso hay que remover cosas para una publicidad, un banner, lo que sea, todo se tiene que mover. Entonces estoy pintando allí cosas del fondo que están detrás de otras cosas, o sea, que no se van a ver hasta que lo muevas, ¿sabes? Entonces, bueno. Lo tienes que tener todo paramétrico, como si fuese Houdini ahí, por si hay cambios. Mira, ¿qué crees tú, bueno, esta pregunta es un poco rara, pero en el futuro de Paul Sirats, ¿qué hay por allí? O sea, ¿hay algo que puedas contar o todo es bajo NDA o qué? Pues la verdad es que tengo varias cosas bajo NDA que me hacen mucha ilusión y me jode mucho no poder contar. Qué bueno. Pero, bueno, como tampoco están cerradas, pues no se puede. Claro. Pero así, a nivel personal, estoy haciendo una novela, una novela gráfica. Vale. Que es lo de Project Vacuum, que es prácticamente lo que subo a Instagram, que es lo que puedo hacer en los pocos ratos libres que tengo. Sí. Pues intento subir cosillas y tal para que no se me mueran las redes. Y el tema de Vacuum es una excusa, ¿no? Para mantenerme activo con mi trabajo personal y no... Porque al final uno está siempre haciendo cosas para otros y necesita su pequeño hueco de... Es súper importante, sí. Sí, de trabajo personal. Mira, ¿hay alguna manera de apoyarte con eso? Con eso de Vacuum. O sea, que la gente pueda meterse, no sé, Patreon, donaciones... Pues de momento no hay nada, absolutamente nada. Hombre, si quieres te paso mi Paypal. No, de momento no hay nada. La verdad es que estaba haciendo una novela en la que está colaborando mi madre, la pobre, que me escribe los guiones y tal, que me escribe muy bien. Está bien, incluyendo a la familia. Sí, tengo ahí a la familia pringando. Y tengo varias ideas. La verdad es que... Yo cuando me imagino Vacuum no me lo imaginaba como una novela, me lo imaginaba como un juego, ¿no? Pero al final un juego, como bien sabes, requiere muchísima gente y muchísimo dinero. Sí. Y no descarto si en algún momento plantearlo por ahí. Me gustaría hacer un juego de Vacuum, la verdad. Me gustaría mucho. O sea, que estás haciéndolo así como para tener algo, para convencer luego. Sí, sí. Quizás el día de mañana haga un Kickstarter. No lo sé. La verdad es que haría ilusión. Haría ilusión. Estamos entre muchos que nos dedicamos a esto pensando a ver si montamos algo. Hay varias propuestas por ahí, varias cosas. Veremos cómo hacer. Bueno, ¿tú qué sabes si lo coge... ¿Cómo es que se llama este tipo? El director de Mad Max. ¿Cómo es que se llama? Eh, joder, pues no lo sé. Si se entera me manda. Se me olvida el nombre, pero este... Que lo coge... Bueno, lo digo porque Mad Max, la última que me encantó... ¿La de Fury Road? ¿Fury Road? ¿Es Mad Max Fury Road? A lo mejor hay una que viene que se llama Mad Max Vacuum. ¿Quién sabe? Sería... Sería un puntazo, la verdad. Te ponen ahí de director de arte por todo el curro... Me encantaría. Toda la preproducción que hiciste. Me encantaría. Mira, eh... Bueno, ¿qué nos puedes decir así de tus redes y eso? Que la gente te pueda seguir o... Nada, yo básicamente de redes. Solo tengo Instagram. Ok. Que es donde voy subiendo cosillas y... Hay mucha gente que me sigue por la música. Porque les gusta la música que pongo en los stories y tal. Hoy me la han comentado un par de personas. ¿Sí? Sí. Tus dibujos me gustan y tal, pero yo te sigo por la música. No, vale. Es loco eso, ¿no? Sí. Y nada, solo es lo único que... Que manejo actualmente. Vale, vale. Y dijiste ahora que a lo mejor mucha gente sí que está interesada. Porque me han preguntado y yo realmente no puedo por tiempo y cosas. Pero dijiste que das clases. Sí, sí. Estos últimos meses no he estado haciendo absolutamente nada porque no tengo tiempo. Pero el año pasado sí que daba clases por Discord y tal. Ah, vale. No, pero eso está muy bien. Pero ¿tiene permiso la gente si pongo el Discord ahí que se metan allí? Sí, sí, sí. Totalmente. Ahora mismo está cerrado porque no tengo tiempo. Pero bueno, la gente puede entrar y compartir ahí sus cosas. Y poner ahí tu... Spamear sus redes y sus publicaciones y tal. Yo también tengo un Discord y de vez en cuando me meto allí a conversar un ratico. Hago una llamada o algo. Ah, pues cuando quieras. Te estás invitado tú y quien quiera a venir ahí de vez en cuando solemos estar ahí. Genial. Por ahí vi uno repetido. Y cram. Está ahí en tu Discord y está en el mío también. Ah, mira. Está ahí saltando de un lado a otro. Un infiltrado en tu Discord. Pues yo todavía no estoy en tu Discord. Espero una invitación. Él tiene un podcast que se llama El Camino del Artista, si no me equivoco. Y la verdad es que está muy bien. Está chulo. Sí, sí, sí. Ahí es cuando uno se da cuenta que hay gente que se le da mucho mejor lo de hablar y tal. Sí, yo me enrollo como una persiana. No sé. Te soy sincero. Yo no tengo ni idea de por qué la gente estaría interesada en escucharme hablar. O sea, soy súper serio. Solamente cuando estoy así conversando con alguien es que más o menos, bueno, suelto una risa, una cosa. Pero de resto, si ves mis vídeos de pintar es que bueno, te puedes quedar dormido. Mira, pues hablando de lo de pintar y hablar, el otro día una amiga me echaba la bronca porque estuve dando una charla en un centro de Bilbao y el tema es que cuando me concentro no sé hablar y cuando me pongo a pintar no puedo hablar y pintar a la vez. Es súper difícil, sí. Y parezco idiota. O sea, me quedo trabado. Y tengo que aprender a hablar mientras trabajo. Es algo que me cuesta un montón porque me concentro. Pongo la lengua así para un lado y pongo cara de idiota y no... A mí me pasó hace poco. Estaba grabando un vídeo y cuando veo la cuestión en cámara rápida, que es un timelapse, estoy ahí con una cara de... O sea, parece que me hubiera quedado congelado y lo que hago es mover la cara de un lado a otro y con la boca abierta y yo, qué cara de tonto pongo yo cuando pinto. Yo no sé cómo hay gente que es capaz de pintar mientras streamea tranquilamente y tal. Yo no soy capaz. Pues mira, voy a... Entonces, si me permites, voy a colocar tu Discord en la descripción. Y bueno, todo lo que pueda encontrar de las redes tuyas allí para que la gente se meta. Sí, realmente aparte de Instagram, tengo un ArtStation pero que está casi inactivo. Y Instagram es por donde me puede encontrar alguien. Si quiere decirme algo, contesto todos los mensajes. Por ahí me pueden encontrar. Muy bien. Bueno, Paul, a ver, está cortita pero me parece que la información ha sido bastante concreta y clave. No sé si ya lo quieres dejar hasta aquí. Como tú quieras. Yo estoy muy a gusto aquí. Por mí, lo que tú me digas. Yo trato de no fastidiar a los invitados para que vuelan a venir luego. Ah, muy bien. Oye, si hace falta hacer otra para repetir con temas más concretos o menos concretos, yo encantado. Yo creo que el siguiente nivel, más adelante, sería hacerlas en vivo. Quién sabe cuándo, o sea, estoy hablando de meses después. Ahorita estoy súper, súper preocupado porque tenía, iba al, bueno, todavía no sé si voy yo, ¿no? Al evento este de París de IMC. Ah, sí, me comentaste algo, creo. Y estoy súper, súper, súper cagado allí con eso. No sé si voy a ir, la verdad, por cuestión del coronavirus. Está la cosa, madre mía. No sé. Está la cosa un poco apocalíptica. Pues sí, hay gente que dice que no le pare, que vaya, sin ningún problema, que eso no va a pasar nada. Pero eso dice uno hasta que pasa algo. Ya, esperemos. Esperemos que la cosa se controle. ¿Tú has ido a algún evento de estos, así? La verdad es que no. Y hace un rato he estado hablando con Rafa, con Rafa Ter, que me ha dicho si voy a ir a la non-stop de Barcelona. Dile a Rafa Ter, perdón que te interrumpa, dile a Rafa Ter que me responda, que le quiero hacer una entrevista y no me ha respondido. Ah, pues ya le voy a decir, Rafa, cabrón, responde. Pues ir a la non-stop, pero la verdad es que no suelo ir a prácticamente ningún sitio. Ok, ok, ok. Y eso, pero simplemente no te llama la atención. No, por falta de tiempo y que coincide, siempre coincide con algo, pero tengo ganas, vamos. De hecho estuve a punto de ir a una Trojan, que al final no fui. Y quiero empezar a ir a los sitios, porque está guay conocer a la gente. El Trojan se ve súper bien, pero es un poco más costoso, ¿no? Sí, es un poco carillo, sí. Este del IMC cuesta, normalmente cuesta 600, pero la semana que termine el evento, que esté, bueno, justo la semana después que termina uno de los eventos, colocan las entradas como a 50, 55% de descuento. Entonces puedes comprarla para el año que viene, de una vez. Oye, pues podríamos ir, lo único, esperemos a ver el corona este, si no va por ahí. Si de aquí a un año no se aplaca eso, pues la verdad es que no sé. Lo que me tiene tranquilo es que por comprar la entrada esa de tres días, igual puedes ver todas las conferencias grabadas luego. Ya. Pero claro, pierdes la razón real de ir, que es lo de compartir con otros artistas, conocer gente y tal. Es que para mí es la parte más importante. Es la parte importante, sí, sí, sí. Yo, de hecho, es algo que recomendaría a todo el mundo. El tema de estar en los sitios y hablar. Al final, el trabajo de uno habla por sí solo, pero si además hay una persona detrás y al final en los estudios trabajan personas y... Ese es mi plan macabro con todo esto de los podcasts, tener un montón de contactos. Sí, es que esa parte humana es importante. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que parece una tontería, pero esa es la parte... A veces es más importante eso que... No digo que es más importante que el portafolio, porque igual tienes que ser bueno, pero es que si la gente no le gusta... Claro, es que gente buena hay muchísima. Pero gente buena y que además se pueda trabajar a gusto y que a nivel humano conectes y tal, pues es otra cosa. Pues sí, la verdad es que es súper, súper importante. Si no, se hace pesado, súper pesado el trabajo o simplemente... Hay gente que simplemente prefiere trabajar con alguien que conoce, así no sea tan, tan bueno, pero que la conoce en vez de contratar a una gente nueva. Porque una gente nueva es como una lotería. La verdad es que no sabes cómo van a reaccionar. Sí, no sabes, eso es. Si van a estar dedicados al trabajo o si van a... Totalmente de acuerdo. ...tratarlo como algo así por... Sí, bueno, estoy haciendo esto, pero estoy haciendo otras cosas al mismo tiempo, qué sé yo. O sea, si tienen su atención, cosas así. Sí, sí. Bueno, Paul, ya no te quito más tiempo con tu... Ya siento la calidad de la cámara, que se la he robado a Julio Nurruti. Desde aquí le mando un saludo. Mucha nave y mucha hostia, pero más comprar Full HD. Nada, que no pasa nada, que lo importante es la información. Cuando hagamos la otra, sí... Sí, a ver si te pillas una... No sé, o el mismo teléfono, lo que te dije. Sí, me tengo que pillar un soporte o algo y es algo que ya debería tener, pero como si un puto desastre, pues no tengo. Es que es la vida del artista. Aquí, cada vez que voy a grabar, tengo que limpiar esto como que sí, bueno. Bueno, limpiar, limpiar entre comillas. Lo que mejor, quitar todo lo que está desordenado de aquel lado de la habitación y ponerlo hacia el otro lado que está detrás de la cámara. Qué bueno. Pero bueno, nada, Paul, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, por invitarme, ha sido un placer y cuando quieras aquí estamos, tío. Ahí te voy a poner todos los links en la descripción para que la gente te reviente allí. Vamos a tope ahí. Muchas gracias, eh. Gracias a ti, tío. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Gracias!